C-Caturian Cuéntame, cuéntame un cuento, por favor Así pienso en otra cosa ¿Qué cuento quieres? El cerdito verde No, ese no, tontísimo ese No es tontísimo, es un cuento muy bueno que me has contado muchas veces Mejor te cuento otro cuento El hombre de moda ¿Por qué el hombre de moda? Se lo escribí hace muchísimo, ¿no? Sí ¿Cómo empezaba? ¿Érase una vez? No, es, digo, ¿cómo empezaba de verdad? ¿Érase una vez? Sí, joder, eras una vez, pero estoy intentando acordarme de cómo empieza de verdad ¿Eras? Había una vez Había una vez Había una vez un hombre que no aparecía un hombre normal Casi tres metros media ¿Puede? Y... Y estaba hecho todo de almohadas, sí Sus brazos eran almohadas, sus piernas eran almohadas, su cuerpo era una almohada Hasta, su cabeza era una almohada, una gran almohada redonda Circular Es lo mismo No, es que viste circular Su cabeza era una gran almohada circular En la cara tenía dos botones por ojos y una gran boca que siempre sonreía para que se le pudieran ver los dientes, que también eran almohadas, eran diminutas almohadas blancas Sonreía mucho el hombre almohada, ¿no? Claro, es que el hombre almohada tenía que ser así, tenía que transmitir calma y seguridad cuando se le veía llegar a trabajar porque su trabajo era muy duro, muy, muy difícil Aquí viene Cada vez que un hombre o una mujer estaban muy tristes porque habían tenido una vida horrible y simplemente querían terminar con su sufrimiento Cada vez que ese hombre o esa mujer estaban a punto de suicidarse con una pistola o con una navaja de ajeitar O saltando desde muy alto O saltando desde muy alto, sí, bueno, ya el método de suicidio favorito de cada uno, ¿no? No Sí, favorito quizá no sea la palabra adecuada Bueno, cada vez que ese hombre o esa mujer estaban a punto de suicidarse, el hombre almohada se aparecía, se sentaba junto a ellos, les alazaba con mucho cuidado y les susurraba Espera, espera un momento Espera un momento Y entonces el tiempo se iba haciendo cada vez más y más lento hasta que casi se detenía Y el hombre almohada hacía retroceder el tiempo hasta cuando ese hombre o esa mujer eran un niño o una niña pequeña Hasta cuando la vida horrible que llevarían no había ni siquiera comenzado El trabajo del hombre almohada es que era un trabajo muy triste Porque tenía que conseguir que ese niño, que todavía era feliz, se suicidara para evitar los años de sufrimiento que vendrían después Y que lo harían acabar de todas formas en el mismo sitio, frente a un horno, frente a una pistola O saltando desde muy alto Bueno, o saltando desde muy alto, claro que sí Pero nunca he oído hablar de un niño pequeño que se suicide, me podrías decir Pero es que el hombre almohada siempre lo hacía de manera que pareciera un accidente Les enseñaba la parte del río donde el hielo era más fino Les mostraba un bote de pastillas que parecían caramelos Les enseñaba una bolsa sin orificios para respirar y les explicaba cómo ajustarla Porque para los padres siempre es muchísimo más fácil entender Que su hijo haya muerto en un trágico accidente A aceptar que su hijo haya descubierto lo horrible que iba a ser su vida Y que haya tomado medidas para evitarlo Sin embargo, sin embargo, no todos los niños hacían caso al hombre almohada No Había una niña muy feliz, muy feliz Que simplemente no creyó al hombre almohada cuando Cuando éste fue a visitarla para advertirle de lo horrible que iba a ser su vida Así que lo echó Él, desconsolado, se fue llorando, derramando lágrimas enormes Que se iban convirtiendo en charcos gigantes A la mañana siguiente, a la noche siguiente Cuando la madre no estaba en casa La niña escuchó de nuevo un golpe en la puerta de su habitación Y dijo Lárgate, hombre almohada Ya te he dicho que soy muy feliz, que siempre seré muy feliz Pero no era hombre almohada Era otro hombre Era un hombre Que empezó a visitar a la niña siempre que su madre no estaba Y la niña se convirtió en una niña muy, muy triste sin que nadie supiera por qué Cuando a los 21 años se sentó frente al horno Vio que el hombre almohada volvía a aparecerse después de tanto tiempo Y entre lágrimas le preguntó ¿Por qué no intentaste convencerme? Y el hombre almohada le dijo Lo intenté Pero eras demasiado feliz Y mientras abría el gas al máximo le dijo Pero si yo nunca he sido feliz Yo nunca he sido feliz Cuando el hombre almohada tenía éxito en su trabajo Un niño moría de manera horrible Y cuando el hombre almohada fracasaba Un niño tendría una vida horrible Se convertiría en un adulto que también tendría una vida horrible Y moriría de manera todavía más horrible Y el hombre almohada tan grande, tan suave como era Se pasaba todo el día llorando Así que decidió hacer un último trabajo y acabar con todo Fue a ese lugar junto al río que recordaba de cuando era niño Esta es la parte que me gusta, Caturia Allí estaba el viejo sauce de Llorón Se llevó un bidón de gasolina Se sentó debajo del sauce y esperó con todos los juguetes que estaban allí Dime qué juguetes eran Pues... No sé, había una pelota Había un cochecito y había un caleidos coche Y un perrito de juguete que ladraba Vale, había un perrito también, sí Había una caravana cerca y el hombre almohada escuchó Cómo se abría la puerta y la voz de un niño que decía Mami, voy a salir a jugar un rato Y la madre le contestó Vale, cariño, pero no vuelvas tarde para la merienda El hombre almohada escuchó unos suaves pasos Acercándose lentamente Vio cómo se abrían las ramas del sauce Y frente a él se detuvo Mirándole fijamente Un niño almohada El niño almohada le sonrió Y le dijo Hola Y el hombre almohada le contestó Hola Los dos se sentaron debajo del árbol Jugaron un rato con todos los juguetes que estaban allí Con la pelota, el coche, el caleidoscopio y el perrito de juguete que ladraba Sí Pero jugaron más con el perrito, Catturia Vale, puede ser, sí, sí Y el hombre almohada le contó al niño almohada todo Un niño que ya tenemos Vale